Son las seis de la tarde, es hora de la oración, al pie de la cruz. Prepara su vaso con agua y vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Dios Verdadero, Único y Verdadero, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros unimos nuestra fe con miles de personas oprimidas, deprimidas, angustiadas, afligidas, atormentadas, abandonadas, despreciadas, mal amadas, maltratadas. Son situaciones, son problemas, son luchas, son tribulaciones que han dominado, han controlado y principalmente castigado en la vida de esta persona. Es desempleo, es deuda, son problemas económicos, son rechazos, traición. Oh Padre mío, tú has visto la aflicción, la desesperación que ha dominado la mente y el corazón de esta persona. Pero el Señor la puso ahí, no apenas para escuchar palabras, sino para participar de tu poder. Por lo tanto, que en este momento, el poder de la cruz, de la obra que Jesús realizó en la cruz, sea libre ahora, sea libre ahora, sea sanado y libre de estos tormentos espirituales, libre de esta inquietud, de este miedo, de esta duda, de esta opresión, sea verdaderamente libre. Y que en el momento, Padre mío, que esta persona beba del vaso con agua que tú estás consagrando, haja una limpia en su interior y que ella perciba tu paz. En el nombre de Jesús, nosotros te pedimos y te agradecemos. Gracias. Muchas gracias. Bebamos juntos del vaso con agua. Venga este domingo para buscar una experiencia real y verdadera con el Espíritu de Dios. Y su vida nunca más será la misma. Dios te bendiga. Dios te bendiga.